Sistemas principales de una instalación solar térmica Una instalación solar térmica para agua caliente sanitaria de tipo forzado estaría formada por los siguientes sistemas principales Sistema de captación Sistema de almacenamiento Conexiones, accesorios y circuitos hidráulicos Sistema de regulación y control Y sistema de apoyo auxiliar Sistema de captación En dicho sistema se incluyen captadores solares de baja temperatura y sus correspondientes soportes Sistema de almacenamiento Formado por uno o más acumuladores térmicos los cuales pueden disponer de intercambiador interno o externo Conexiones, accesorios y sistemas hidráulicos Se incluyen bombas hidráulicas de rotor húmedo Vasos de expansión Válvulas de seguridad y purgadores Se diferenciaría entre circuito primario y circuito secundario o de consumo Sistemas de regulación y control Formado por la centralita electrónica y sus correspondientes sondas de temperatura Las cuales controlan cuando debe accionarse la bomba de circulación del circuito primario Sistema de apoyo auxiliar Dicho sistema será el que entre en funcionamiento Cuando la energía demandada sea mayor que la energía solar disponible ¡Gracias! 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 ¡Gracias!